liturgia de las horas rezo de completas correspondiente al día sábado oración antes del descanso nocturno dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando la luz del sol ella poniente gracias señor en nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor trabajo y alegría si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece convierta en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece tu cruz señor redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amén ten piedad de mi señor y escucha mi oración escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaré mi honor amaré la falsedad y buscaréis el engaño saberlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequéis reflexionar en el silencio de vuestro lecho ofreced sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quien nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mi señor y escucha mi oración durante la noche bendecida al señor y ahora bendecida al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantar las manos hacia el santuario y bendecida al señor el señor te bendiga desde Sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecida al señor y lectura del libro del deuteronomio escucha Israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado palabra de dios en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal lo librarás de encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya el clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría no 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 no